Durango es la joya escondida del norte de México, afirmó el gobernador Esteban Villegas Villarreal ante empresarios de Florida, donde presentó las ventajas competitivas que tiene la entidad para los inversionistas. Esto en compañía de la Cónsul de Asuntos Económicos y Comerciales en Miami, Florida, Alexia Núñez Backman y su equipo de trabajo. En este encuentro, el Ejecutivo Estatal en el Consulado General de México en Miami, junto a su comitiva de inversiones integrado por Fernando Rosas Palafox, coordinador de asesores, Víctor Hugo Hernández Fuentes, director de comunicación social y Lauro Arce Gallegos, director de ferias, paseos y espectáculos, presentaron ante cámaras de comercio y empresarios hispanos de Florida todo lo que ofrece la entidad duranguense, charla en la que surgieron nuevos proyectos innovadores, ferias económicas, intercambios culturales y turísticos. Por su parte, Alexia Núñez manifestó que es un gusto recibir al gobernador duranguense para promocionar e impulsar en el sur de Florida las oportunidades de desarrollo de inversión en el gran estado de Durango, al cual se refirió como un territorio rico en recursos naturales y con talentosos estudiantes, quienes se gradúan anualmente de 72 universidades y 78 escuelas técnicas, lo que son un atractivo fuerte para la inversión en sectores clave como semiconductores. Las actividades continuarán en aquel estado del país norteamericano, donde se pretende seguir poniendo a Durango en el foco del mundo y crear acuerdos bilaterales que generen más inversiones. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Ever García Hernández.